Hola a todos, soy Erika Fellinger, profesora de Buro Veritas Centro Universitario. En esta sesión nos ocuparemos de la estructura organizativa flexible y en particular del modelo en Trebol. Como sabéis, las empresas actualmente necesitan responder de forma ágil a los distintos retos muy complejos que existen en el mercado. Ya sabéis que el mundo de la globalización, que incluye la internacionalización y las nuevas tecnologías, desde luego imprime retos a los que se tienen que enfrentar las empresas. Sabéis que una condición necesaria, pero no suficiente, para que las empresas sean dinámicas y flexibles es que los miembros de la organización cuenten con habilidades y competencias específicas. Decimos que es una condición necesaria y no suficiente porque las empresas deben optar, o una parte de ellas debe optar por estructuras organizativas flexibles. Las estructuras organizativas flexibles dan la dinámica y la flexibilidad que las empresas actualmente necesitan. Estas empresas, que para que sean dinámicas, necesitan nuevas formas de dirigir. Y desde luego, si no tienen estructuras flexibles, tienen que adoptarlas. Una empresa dinámica, por supuesto, responde con una capacidad de aprendizaje de la organización y con una adecuada gestión del cambio. Los factores dinamizadores en una empresa son las famosas 3i y las 2t. de inteligencia, información, innovación, talento humano y tecnología. ¿Cuándo, además de una empresa dinámica, es flexible? ¿Cuándo? Tiene menos funciones, menos actividades, menos números de procesos que debe realizar. Los procesos deben ser más ágiles, deben tener menos personal. Personal que permanezca menos tiempo en la empresa y, además, personal que ocupe menos espacio, dentro o incluso fuera de la organización. Cuando hablamos de menos espacios, podemos estar pensando en que, pues, hay empresas que tienen condiciones de ser dinámicas y flexibles y que tienen, por ejemplo, en lugar de un inmueble propio, posibilidades de participar en lo que se llama co-working, ¿no? Donde alquilan simplemente un pequeño despacho en un sitio que cuenta con todos los servicios, además de tecnológicos, de limpieza, etcétera, etcétera, de archivos, etcétera, co-working. Pues bien, cuando una empresa tiene estructuras tradicionales, por ejemplo, estructuras organizativas me refiero, por ejemplo, estructuras piramidales, debe realizar esfuerzos para conseguir estructuras organizativas flexibles, que también se llaman de geometría variable, por esto de que va en contra de lo que conocemos como estructura piramidal. Pues bien, en el proceso de transformación es importante que conozca, desde luego, todas las actividades de la cadena de valor tradicional. Son todas aquellas actividades primarias y de apoyo que viene realizando la empresa. En este proceso de transformación, conociendo bien todas las actividades, es muy importante detectar aquellas que son imprescindibles, necesarias, aquellas actividades que permiten a la empresa competir eficientemente. Desde luego, todo esto requiere no solamente del conocimiento de la actividad per se, de las tareas y procesos, sino de los costes y los beneficios que cada una de ellas aporta al valor. Pues en este proceso de transformación hacia la organización flexible, debe eliminar las actividades innecesarias, aquellas, desde luego, que generan costes excesivos, rigideces e ineficiencias en la empresa. Lo interesante o lo destacable en una organización que cuenta con una estructura de geometría variable, que también podemos llamar organización virtual u organización que cuenta con una estructura organizativa flexible, es que se consigue romper la cadena de valor tradicional. ¿Por qué? Porque la empresa cuenta con un conjunto de cadenas de valor que relaciona a los proveedores, a los clientes, a los competidores y a otras organizaciones con la empresa. ¿Cómo consigue la empresa romper esa cadena de valor tradicional? Pues a partir de filiales creadas a través de acuerdos de cooperación, alianzas, empresas subsidiarias, incluso con empresas de la competencia, y a través de la externalización, es decir, cediendo o subcontratando determinadas actividades. ¿Cómo funciona esta empresa con esta nueva estructura organizativa? Que le da flexibilidad, pues, con una gran capacidad para modificar relaciones y recursos, potenciando la informalidad en torno a un núcleo operativo formal, un núcleo, solo un núcleo y muy pequeño, y, desde luego, descentralizando, consiguiendo la eficacia operativa, la eficiencia organizativa y la unidad de dirección. Hago mención a lo que en otras ocasiones comento, que eficiencia es obtener la mayor cantidad de productos o servicios con la menor cantidad de recursos. Pues bien, el modelo en trébol, o esta estructura organizativa flexible, es el siguiente. Primero, se llama en trébol porque dispone en torno al núcleo central cuatro hojas, como un trébol de cuatro hojas. En el centro del trébol, que está asignado en este caso con la expresión AD, está ese núcleo central y se llama, en particular, el sitio donde está la alta dirección o poder central. Como dije hace un momento, debe ser lo más reducido posible. Pues, en torno a ese núcleo central, podemos observar que en la primera hoja del trébol, se encuentra lo que se conoce como núcleo profesional o poder periférico. En este sitio, encontramos a los directivos y a los trabajadores que ostentan la base de la cultura y el estilo de dirección de la empresa. En la segunda hoja del trébol, la expresada como una S, es donde aparecen todas aquellas empresas, concesiones, donde se realizan las actividades que no son imprescindibles en nuestra empresa, en la que está sostenida, en esta estructura de modelo en trébol. En la tercera hoja, es donde se encuentra la fuerza laboral flexible. Esto es lo que dinamiza las empresas y, desde luego, le da la flexibilidad de la que hablábamos. Por razones operativas o estratégicas, no es necesario integrar a estos trabajadores en el núcleo profesional, en aquella primera hoja del trébol. Aquí podemos estar pensando en varias empresas, en muchas empresas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, Uber, por ejemplo, las empresas que se encargan de la distribución de la última milla. Esto significa que estas empresas, pues, tienen una o dos personas en el núcleo profesional, en distintas regiones geográficas o en distintos países, y esas dos personas pueden estar trabajando en un espacio de co-working y los trabajadores que distribuyen los productos en la última milla o que están conduciendo estos coches de Uber, por ejemplo, no forman parte de la empresa. En general, no tienen un contrato fijo. En general, no solamente no tienen un contrato fijo, sino que en muchas ocasiones tampoco tienen un contrato temporal. Y la práctica nos hace ver que, en la mayoría de los casos, funcionan como empresarios autónomos, con todo lo que esto implica, por supuesto, en las condiciones laborales de los trabajadores. Pues bien, otro hecho que es realmente muy característico y atractivo, por cierto, del modelo Entrébol, es la cuarta hoja, lo que se conoce como autonomía del cliente. Esto sí que concede la eficiencia necesaria en la organización para poder competir en este mercado que presenta tantos retos. Aquí el cliente es quien puede realizar las actividades que permiten ese ahorro de costes en la organización. ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué ejemplo nos encontramos? Pues esto nació en el siglo XX, en el siglo pasado, cuando se crearon los cajeros automáticos en las entidades financieras, en los bancos. Allí las personas podían realizar sus operaciones de extracción de dinero, como sabéis, depósitos incluso, sin necesidad de acudir a la sucursal, que quiere decir, sin necesidad de que haya una persona en una sucursal bancaria, el cliente tiene la autonomía y es él el que realiza las operaciones. Por supuesto que, además de los cajeros automáticos, hoy en día podemos estar observando que esta autonomía del cliente está cuando entramos en nuestro banco online y realizamos allí todas las actividades que podríamos realizar, hacer transferencias, etc. Además, cuentas bancarias que están domicializando facturas de los distintos servicios de la casa, la electricidad, el gas, teléfono, etc. Fijaros que para que las organizaciones sean flexibles y dinámicas necesita, desde luego, de tecnología. Pues de esto estamos hablando. La cuarta hoja es muy interesante porque además nos permite observar que los consumidores estamos acudiendo a este tipo de actividades casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando estamos en el supermercado y en lugar de acceder a una caja con una persona, estamos accediendo a un sitio donde nosotros mismos utilizamos una máquina para que se registre el código y vaya obteniendo información de lo que luego será, en un segundo, en unos segundos, la factura de nuestra compra del supermercado. La fuerza dominante, lo que necesita esta organización imprescindible, es la profesionalización y la colaboración, cuando estamos hablando de un modelo entrego. Requiere, desde luego, generalizar al máximo las relaciones entre cada parte del modelo, es decir, las cuatro hojas con el núcleo central. Hemos estado mencionando algunos ejemplos de actividades que se realizan en empresas que cuentan con estas formas de organizar flexible y dinámica, con estos modelos de geometría variable. En particular, un ejemplo de ellos es el modelo entrego. Amazon es una empresa que está realmente siendo casi el mejor ejemplo de una empresa que trabaja con una organización flexible. De hecho, podéis observar en estos días que Amazon ha sido el gran triunfador del Black Friday de 2017, viernes de la semana pasada. Por otro lado, otro caso y otro ejemplo muy representativo de organización flexible es IKEA, que nos permite ver el funcionamiento de la cuarta hoja. ¿Por qué? Pues cuando vamos a IKEA, compramos los materiales necesarios para que en casa seamos nosotros los que construimos o armamos nuestras estanterías, las mesas, las sillas, etc. Pues con este último ejemplo de empresa que trabaja de manera dinámica y flexible en una estructura de geometría variable, hemos terminado nuestra sesión. Muchísimas gracias por vuestra atención y os invito a sesiones siguientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!